Flor Torrente, la hija de Araceli González. Ayer bailó, bailó Divino, hablamos de Saraceni, Saraceli, o no sé qué. Y ahí no dijo nada. No, se la veía bien, contenta con el nenito. No me dijo si estaba enojada con Janina, conmigo, con el programa. Pero lo dijo en la nota. Lo dijo en la nota, vos escuchás. Te pregunto, primero por la pelea entre tu mamá y Adrián, por la división de las acciones de Polka. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está ella? ¿Cómo toman todo este asunto? Yo muy bien y acompañando a la familia. Eso es todo lo que puedo hacer. ¿Cómo se acompaña? ¿Desde la palabra? ¿Desde la condición? Desde el estar, como cualquier persona. Desde el estar y acompañar y ser presentes. El resto se encargará de la justicia. ¿Qué opinión te merece la carta, el descargo de Adrián? No voy a opinar al respecto. No, no, no. ¿Y qué te pasó por el cuerpo? ¿Leíste, te enojaste, te hizo mal? Un montón de cosas. Impotencia, bronca. No desilusión, porque ya no me desilusiona, pero un montón de cosas. Un montón de cosas porque se dijeron muchas cosas. También, en tu programa, también, que no son verdades. Entonces no está buena. Pero bueno, acá estamos. Poniéndole el pechito a todo, como siempre. Te escuché decir que Araceli se intentó contactar con Ángel. Sí, pero hasta lo que yo tengo entendido, el domingo lo llamó un par... No sé si el domingo, pero el domingo me contó que lo llamó un par de veces porque escuchó que estaban diciendo un montón de cosas que no eran verdad y mi mamá no tiene ningún tipo de conflicto de hablar con nadie y nada, eso. ¿Qué siente ella? ¿Se siente injuriada o siente que no fue justo este tratamiento periodístico? Ella está cuidándose, porque lo más importante acá es su salud, primero, antes que todo, y el resto se encargará de la justicia. Pero te pregunto, ¿vieron el programa o se dejan para ahí llevar o no se dejan llevar? No, yo lo vi, yo lo vi. ¿Qué cosa te pareció injusta o que no...? Y es que, ¿sabés qué? Es entrar en algo que no me cabe, prefiero hablarlo con la persona, cuando me cruce a Janina o cuando me cruce a Abel. Ah, tenés que hablar cosas. No, bueno, pero digo, si tengo algo que decir, se les voy a decir a ellas, no lo voy a decir acá. Como, no sé, me parece que se dijeron cosas que no estaban buenas y que no son verdades, encima. Janina habló de un episodio que la asustó, que la preocupó con Fabián, ¿sentés que esto fue así? Mirá, Fabián es la persona más buena del mundo. Obviamente fue a hablar con ella porque se la encontró de casualidad en un shopping muy cercano a nuestra casa, que, oh, casualidad, justo después de todo lo que pasó, se encontraron, quizás la vida los encontró. Y es la persona más correcta del mundo. Seguramente no tenía cara feliz, pero que maltrate a alguien, eso pongo las manos en el fuego por él. Y porque aparte estaba con su marido y si una persona maltrata a tu mujer, yo creo que vos saltarías. Eso es lo que sucedió, según el relato de Janina, que casi se fueron a las trompadas. Ay, por favor, en las trompadas, Fabián no le pega a nadie. Casi, casi. ¿Cuál está la verdad, Janina, con esto? La verdad es que yo pongo las manos en el fuego por él. ¿No lo ves capaz de cometer un acto que se interpreta a una mujer como violenta? Ni en pedo, la verdad, ni en pedo. Primero porque no es violento con absolutamente nadie en el mundo, es la persona más correcta del mundo. Sí, obvio todo lo que dicen duele, porque es mentira. Y porque en un momento tan delicado como el que está pasando mi mamá, que se digan estupideces, más, teniendo el contacto de todas las personas que estamos cerca, nos conocemos todos. Igual es lógico, o sea, ustedes trabajan en Can 13, también es lógico. Pero bueno, está todo bien. Gracias. A vos. Bueno, varias causas. Empiezo por lo que me toca, después dejo a Janina que conteste. Miren, el viernes yo les conté que me fui a Mar del Plata ayer y a Araceli, mientras yo estaba en la ruta, que me iba a atender el teléfono en la ruta por obvias razones, me llamó, acá están los llamados. Viernes, cuatro, al hilo. Y después al rato volvió a llamar a Araceli. Me llamó en total, entre WhatsApp y de línea, como ocho o nueve veces fácilmente. Cuando paré a hacer pis en la ruta, le escribí a Araceli y le dije, está bien la ruta, está yendo a Mar del Plata, hablemos más tranquilos después. Llegué como a las diez de la noche, le mandé, le digo, estaba en la ruta, bla, 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 si querés hablamos mañana más tranquilos. El sábado no me llamó, no me contestó, el domingo insistí. Le dije a Araceli, si querés hablar, bla, 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 llámame, ahora ya puedo hablar, estoy disponible para hablar. Me contestó lo que leí ayer acá en el programa, esto que no iba a hablar más públicamente. O sea, no hablaron por teléfono y por WhatsApp. No llegamos a hablar por teléfono, como sí lo hicimos un millón de veces. Sí, sí, lo sé. Y acá está lo que me escribió, muestro todo. Hola Araceli, ya estoy en Buenos Aires. ¿Querés salir mañana vos por teléfono? No tengo ningún problema si querés. Hola Ángel, yo ya no salgo más, quería hablar en privado, ya vi todo. Ahora sigue todo en la justicia, pueden seguir explicando distintas cosas, pero la verdad está en el juzgado. Dice, solo recuperándome, gracias, cuando se resuelva daré mi único y último comunicado, escrito por mis abogados, buena semana, Ara. Hola Araceli. Y cuando salga el comunicado le pongo yo, obviamente también lo voy a comentar, que te mejores besos. Yo no tengo ningún tipo de conflicto con Araceli González. Hicimos el tema porque surgió, lo hicieron todos los programas, hasta los noticieros, lo vi en los noticieros. Esto, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y aparte, si no lo haces, se piensa que no lo haces. A las medias, Adrián, claro. O sea, viste que cuando no haces algo, te dicen, ah, no lo haces porque no pueden. Si no lo hacemos, dicen, Suar lo censuró. Si lo hacemos, Suar lo mandó. Cuando dice Flor Torrente, es obvio que trabajan en Canal 13 y uno de los trabajadores. Claro, ¿por qué no habla de esto en las pistas del bailando? A ver, si Suar censura, no estaría a cenar bailando. No hubiese estado su ex, Griselda Siciliani. De hecho, la llaman a las dos porque servía el conflicto, y el conflicto que era Suar y Arazeli, venía el conflicto madre, digamos, venía de ahí. Por eso no entiendo la actitud de Flor cuando dice, es obvio, porque trabaja en Canal 13 y no sé qué. Ella también trabaja en Canal 13. Siempre tiran este manto de sospecha a Arazeli y Flor Torrente. Por eso le invité a Arazeli a que salga al aire. Insisto, si quiere salir, lo puede hacer cuando quiera. Ayer Flor me cruzó en el bailando, en la pista, no fuera de la pista, y no me dijo nada tampoco. Cuando en general, estas cosas se hablan en el bailando más de una vez. Con respecto a lo tuyo, ¿qué querés decir? Yo ayer no me la cruzé en el bailando. Yo con Flor no tengo, quiero aclarar, entiendo su posición de hija, tiene 30 años, tampoco tiene 12, ni 18, ni 17, y está sufriendo. Yo no tengo ningún problema. Lo que me va a hacer es que Flor tiene que entender, punto uno. En cuanto a la mamá, la que abrió el juego, lo voy a seguir diciendo, la que fue a intrusos a hablar de los problemas que tenía con Adrián o con las productorias, se ha denunciado que no tenía trabajo porque él la había bloqueado, que tampoco está bueno, fue la mamá, la que empezó con... Porque vos podés ir a la justicia sin sentarte en lo de real a contar los vericuetos, la plata, lo que te pagaron. Claro, también fue lo de Susana, yo tengo mucha data de las cosas que ella habló con las productoras de Susana, que por respuesta no las conté, que no es tan buena la data que me dieron. Y acá solamente, como siempre contamos una cosa, porque acá se contó todo lo que dijo Araceli, mostramos la parte legal, dijimos todos que tiene que seguir con la vía legal. Te hago un paréntesis, también conté el día del comunicado que hizo Suar, que hablé con él y le pedí que salga al aire a decirlo él, y él no quiere. O sea, como ahora Araceli tampoco quiere, Suar tampoco quiere salir públicamente a hablar ni por teléfono, ni en un móvil, ni nada.